La salida de Fiori, que no podía tocar la pelota con la mano, sin embargo se las arregló bastante bien. En esta semana Juventus ha marcado 9 goles en sus dos partidos oficiales. En la Copa Italia superó 4 a 3 a Genoa y en la Liga se impuso 5 a 1 a Ancona. Para destacar, el retorno al gol de Roberto Baggio, autor de su primera dopieta de la temporada. También ha marcado un tanto Dino Baggio, que ya había conquistado 2 en el encuentro ante Genoa por la Copa Italia. En el estadio de Lealpi, Juventus 5, Ancona 1. Festival de Baggio en el de Lealpi. El primer ataque es de Ancona con Máximo Agostini. Cierra Torricelli ante Zárate y después Peruzzi sale con elegancia, no podía tocar la pelota con la mano. Tampoco agarrarla, obviamente. Centro de Müller y cabezazo impecable de Dino Baggio, ex Torino e Inter. Primera temporada en la Juve para este lateral izquierdo. Dicanio y el gol es de Marco De Marchi, ex Bologna y Roma. Primer gol de la temporada para el stopper del equipo de Trapatoni. Roberto Baggio, el centro, una media chilena enorme de Biali. En la línea despejó Pecoraro. Recupera Conte esta pelota por la banda derecha. Y el gol será de Paolo Dicanio, ex Lazio. Y la Juve ganaba 3 a 0 antes del final de la primera parte. A los 23 de la etapa inicial se fue expulsado el argentino Oscar Ruggeri. Un error del alemán Kohler le permite a Centrofanti descontar Parancona. Tras el pase de Máximo Agostini. Dino Baggio habilita a Roberto Baggio y una definición con el estilo de la ex Fiorentina. Segundo gol de la temporada para el talentosísimo volante de Juventus. Baggio arranca perfectamente habilitado. Cede a Casiraghi. Con mucha torpeza se pierde el gol. El rebote deriva para Baggio. Y el 5 a 1 favorable a Juventus. Brescia es una formación que tiene un toque rumano. Su entrenador es de esa nacionalidad, Mircea Luchescu. Y sus tres extranjeros también son rumanos. Los volantes Zabau y Hagi. Y el delantero Florin Raduccioiu. Sin embargo, la figura más significativa de este encuentro ante Roma. Victoria de Brescia por 3 a 2. Fue un italiano. El delantero llamado Giampaolo Saurini. Saurini marcó dos goles para este triunfo importantísimo de Brescia en el estadio olímpico. 3 a 2 ante el equipo de Calvio Canilla. Sin Rechitelli, Carboni y Canilla. Roma careció de variantes en ataque para sorprender a este sólido equipo de Luchescu. Ese es Muzzi exigiendo esa intervención del arquero Landucci. Benedetti y un gol en contra. Para poner en ventaja a Brescia a los 10 minutos. Centro de Junta y el cabezazo perfecto de Saurini. Allí está el festejo del número 9. Grantero potente, de buen físico y de excelentes rendimientos en el equipo de Luchescu. Un error de De Paola. La Roma pide penal en dos oportunidades. Primero ante Carnevale y después ante el capitán Giannini. Este es Zappau, el rumano, ex Feyenoord, la contención de Cervone. Llega el tercero, el taco de Saurini. Este es Junta, quien juega al centro. Cervone saca la mano, la pelota rebota en el poste. Y una asistencia del palo para Saurini. El partido 3 a 0. El remate terrible del rumano Hagi, devuelto por el travesaño. Ahora responde el Servio Mihailovic, que también tiene lo suyo a la hora de los remates desde media distancia. Giannini. Este es Muzzi. El arquero Landucci no retiene y en el rebote aparece Andrea Carnevale, ex Udinese y Napoli, para marcar su primer gol en la temporada. Este es Mihailovic. Y la contención de Marco Landucci, ex arquero de Fiorentina. Carnevale imita a su ex compañero Maradona. Toca la pelota con la mano. Y el número 9 ponía en las cosas 2-3. Benedetti, el número 5, no alcanzó a tocar la pelota casi en la boca del arco. Giannini y un patador infernal sobre Esquenardi. El capitán de Roma se va obviamente expulsado. Otra vez Mihailovic. Y la contención de Landucci. Y después, la defensa providencial del arquero ante el cabezazo de Carnevale. Pelotazo de Tomás Gessler. Y el remate de Comi desviado. Y la última situación en favor de Brescia. El buen amague de Esquenardi ante Salsano. Y el remate desviado. Roma 2, Brescia 3. La irregularidad en su desempeño y los goles de Fonseca parecen ser las características de este Napoli. Versión temporada 92-93. Estas dos tendencias tuvieron confirmación en el encuentro ante Atalanta. Fonseca marcó un gol, pero el equipo presentó un pésimo estado de forma y perdió 3-2 ante el modesto Atalanta. El huomo partita de este Atalanta-Nápoli fue Mauricio Gantz. 25 años. Llegaba Atalanta en el comienzo de esa temporada procedente de Brescia. Sin embargo, Fonseca comenzó a poner su marca registrada con ese cabezazo tras el centro del sueco Jonas Stern. Séptimo gol de la temporada para el delantero uruguayo, ex-nacional Icariari. Centro de Minaudo, el remate de volea de Gantz. Gantz dio rebote y Carlo Perrone, ex-Bari, tocó la pelota al gol. Uno a uno estaban las cosas. Este es Rambaudi y el travesaño salva a Giovanni Galli tras el remate del ex-Foggia. La buena presión de Atalanta para recuperar la pelota. Pase de Rambaudi a Mauricio Gantz. Media vuelta y a cobrar. Y las cosas dos a uno para el equipo que dirige Marcello Lippi, en el cual juega Leo Rodríguez. Iba a jugar Leo de titular, sin embargo, se descompuso a mitad de semana y por eso no pudo ser jugador. Por lo menos en este encuentro de la formación de Lippi. El remate de Zola, desviado por Ferron, quien después reacciona de manera estupenda, evitando el gol de Fonseca. Rambaudi, gran jugada frente a Fausto Pari, habilita a Gantz. También se toma su tiempo para resolver y Gantz define con enorme clase. Quinto gol de la temporada para el ex-delantero de Brescia, Mauricio Gantz. Una de las figuras del fútbol italiano en esta 92-93. Descontó Ferrara para Napoli, que ha perdido finalmente 3-2 ante Atalanta. Con un gol marcado por el delantero Biaggioni en el último minuto a través de... Fue triunfo nomás del equipo que dirige el Chicoslovaco de Nexeman, el ataque de Parma con Asprilla. La salida rápida de Mancini. El remate del ruso Colibano y Tafarel detienen dos tiempos. Otra vez la acción protagonizada por el ex-delantero del Dínamo de Moscú, Igor Colibano. Buena jugada a Asprilla, el remate rebotó en la parte exterior de la red. Colibano escapa a Tafarel y después se queda sin lucidez para definir en la jugada. Centro de Grandini y el remate de Seno. Matrecano envió la pelota al córner. Buena combinación de Foggia jugando de primera. Y el remate de Biaggioni detenido por Tafarel. La falta de Fornacciari sobre Dichiara. Por doble amonestación se fue expulsado el zaguero de Foggia. La falta de Matrecano sobre Biaggioni. Faltaba un minuto y el árbitro no dudó en sancionar el penal. El gol de Biaggioni, un remate ajustadísimo al palo para decretar la segunda victoria de Foggia en esta temporada. El último ataque de Parma con el remate de Franchini. Pero no hubo mano de Grandini como protestaba la gente de Parma. Y después de los nueve partidos que compuso...